Hola, ¿cómo estás, Gaucha? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. Ah, somos del canal Campero Televisión de YouTube y también de las Mil y una Ruta. Bueno. Quería saber, ¿cómo te llamás? Valentina Bertoja. Valentina Bertoja, bueno. ¿Y qué vas a hacer ahora? La onda 250. Voy a poner un desafío que tengo contra la moto. ¿Contra la moto? Sí. ¿Un desafío en la prueba de tachos? Sí. Dale, dale. ¿Y la rienda todo bien? Sí, ando. ¿Y la yegua, caballo, cómo se llama? Valentina Bertoja. Cordobesa. Muchísimas gracias, sos hermosa y que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ojalá que ganemos, Valentina, ¿eh? Vamos con vos. Dale, dale, vamos con vos. Pero qué bien. Estamos atentos, estamos atentos, estamos atentos. Bueno, señores, nosotros queremos agradecerle, en este caso, a Raúl Macedo, que él se ofreció para hacer esto, no como un desafío ni nada, sino como para que tengan condimento más la fiesta, ¿no? Bueno, y esto, que es muy particular y muy común, quizás hoy en día, en gran parte del país, creo que la primera iniciativa la tuvimos nosotros, allá por la localidad de San Sinena, alguna vez, donde había un gatiado muy inventado, y donde llegaba Silvito López, que era allá de la zona de Beria, y era campeón argentino de motocross, ¿eh? Bueno, acá simplemente un hombre aficionado a estas cosas, no sé si se ha dedicado al deporte de motocross, pero bueno, apasionado por la moto, ha de manejarla muy bien, sin lugar a dudas, y ahora está la posibilidad, entonces, de este desafío. ¿Quién es el pibe este? ¡Oh, chaná! Hola, señor, disculpe acá, mire, para Campero Televisión y para la Miro Una Rock. ¿Usted cómo se llama? Raúl Macedo. Raúl Macedo. ¿Y va a participar acá contra la chica? Sí, me dieron la posibilidad de participar. Listo, listo. ¿Y acá dejar al perro o le damos la ventaja? No. No, acá queremos ganar. Ah, no. Ah, dale, muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Perfecto. ¿Vio qué? Ah, se reían cuando ya dije, ok, ya recreo. Se reían. Ya está entrando el señor Nicolás Membriani. Hágase cargo usted. Bueno. Hay saludos en la carpa esta noche, contrapunto de valladores, versos piollos y un buen chabón. Luisito Pratura ya llegó también de la monta especial. Muy bien. aros.